Estamos en una nueva convocatoria de familiares de víctimas contra la violencia institucional. Estoy acá junto a Florencia Villa, una madre que no baja los brazos, que lucha por la justicia. Ella es la madre del oficial inspector Federico Romero, que murió en condiciones dudosas mientras se encontraba en un operativo de la División de Drogas Peligrosas. Han pasado siete años y Florencia sigue acá, de pie, pidiendo justicia. Federico estaba enfermo, lo citan para que se presente a trabajar un 18 de enero para hacer un relevamiento a orillas del río H. Formosa, Puente de la Riberina. La primera vez que van a mi casa y me dicen que él se había resbalado y cayó al agua. A la una hora más o menos van y me dicen otro policía, me llevan las pertenencias personales de él, que es el documento, las billeteras y el celular, lo llevan se quita y me dicen que Federico se ahogó. Entonces ahí yo digo, no puede ser que se ahogue porque Federico sabía nadar perfectamente. Él nadaba desde los siete años. Ahí comenzó todo el calvario. No nos dejaron ir, yo quería ir a orillas del río Hacho. No me permitieron ir. No nos llamaron para reconocer el cuerpo, ni al padre, ni a mí. Esa noche, a las once de la noche, le llevan el cuerpo en la casa de la Toria. En toda la noche, sí, lo que yo no creé, le sangraba mucho la nariz. Perdía mucha sangre. Después de eso, varias personas vieron los moretones que tenían en el costado del cuello. Después de varias semanas, los citan al padre en la comisaría y le entregan la bolsa de sus prendas. Y él va y la entrega y nosotros después como familia revisamos esa prenda. Ahí estaban todas ensaladas, la parte de la clarinera, el bócter, llena de sangre. Sí, se ahogó, como dicen, porque tenía primeros rastros de golpes y segundo no, se saldrán en la ropa. Al igual. Y que por empezar, a mí nadie me va a decir que mi hijo se iba a ahogar porque era una persona que se cruzaba el río Paraguay, Navajo. Bueno, después de todo esto, peritos. Un perito de parte y se hicieron todas las pericias. Antes de ir vano público, que era sangre de ese delito. Eso se presentó a la justicia. Todo mal hicieron. Porque la misma policía desde el BAMO comenzó a hacer las actuaciones. Las mismas actuaciones. La policía que estaba investigada por la muerte de su hijo, la misma que tenía que investigar sobre el establecimiento del hecho. Total, increíble. Y la policía tenía que llamar a otra fuerza. A otra fuerza porque si era un personal policial, no podían, no pueden ser ellos los mismos. Las mismas investigaciones. Bueno, después de todo eso, me contrató peritos de parte y determinó de que no había diatomeas de plactos dentro de los pulmones, del esternón y del estorno. ¿Eso qué significa? Esos nitros son nitros organismos que cualquier persona ahogada, eso sí tiene que tener. Porque al aspirar traga agua, traga el híbrido. En el cuerpo, dentro del cadáver de su hijo, no lo tenía. No había esos otros organismos. Para todo eso, después, la misma justicia destinada de acá, pide y mandan partes de eso del esternón, del pulmón y del estómago al laboratorio del Chaco. Claro. A analizar nuevamente. Sí. En el mismo informe, no se observaron diatomeas de plactos dentro del cadáver de Federico Romero. Sí se observan diatomeas de plactos dentro del agua. El agua tenía esos micrófonos organismos, pero dentro del cadáver de Federico Romero no había. O sea, dos veces peritos analizaron las pruebas que fundaban el caso del fallecimiento de su hijo. Y en los dos casos se dijo que no se encontraron muestras de diatomeas. De que se haya ahogado. Ahogado, exactamente. Y el nivel. El licenciado Enrique Pruefer dijo que no fue un ahogamiento. Acá un policía no lo enfrenta porque un ahogado jamás puede tener tantas años. Y bueno, de ahí comenzó mi calvario. De luchar y luchar y buscar y averiguar y ver. Pero aquí la justicia nunca investigó. ¿Por qué? Yo creo que no investigaron como tiene que ser. Yo me he movido por todo. Cielo y tierra buscando de todos lados. Y con decirle que contraté peritos de parte para sacarme de la vida que mi hijo no falleció ahogado. Porque yo sabía perfectamente que el perito no se ha ahogado. Yo por eso me di cuenta cuando lo citan al doctor, en ese entonces era el doctor, sí, el doctor Cáceres, el que hizo la autopsia. Sí. Veo el cuerpo de mi hijo. Ahí recién porque como me decía la secretaria, pues si está dispuesta a ver, le digo es la primera vez que voy a ver, estoy dispuesta a todo. Nunca me permitieron ver el cuerpo de mi hijo y ahora sí voy a ver. Y ahí una cosa es contraria, otra cosa es que toda la cara ensangrentada, ensangrentada, viene la sangre impresionante. Entonces ellos le digo no, no, cómo puede ser, él recibió golpes, él recibió golpes y lo tiraron al agua y lo tiraron. Él se ve que recibió el golpe de atrás, la parte de atrás. Porque es impresionante como la ramera estaba llena de sangre en la espalda. Y una cosa es la diferencia, cómo se ha llevado a cabo la investigación, se ha podido avanzar algo en la justicia, qué respuesta ha tenido usted? Mira, de la justicia hasta ahí, con todas las pruebas que vinieron de Buenos Aires, de Nación, con las pruebas del perito, del licenciado Prueck, con los informes del Chaco, del laboratorio del Chaco, todo ahí, ahí paralizado, el expediente, ¿no? Cada vez, yo sé, mi segundo hogar es el jugado. Porque voy y vengo, voy, yo siempre le digo al abogado, no quiero que tome a Marte piense de que yo desconfíe de su trabajo. Pero a mí me gusta saber, porque yo así voy aprendiendo, porque yo soy la interesada, yo soy la mamá, yo soy la que delante, y yo como madre necesito saber, y me gusta investigar, me gusta saber qué es lo que pasa. Por supuesto, para que yo, para tener un poquito de alivio en mi alma, y mi hijo pueda descansar en paz. La sociedad también se merece saber qué pasó con Federico, para terminar con la violencia social, no puede haber tanta dificultad. Es impresionante, es impresionante como hoy me toca a mí, hoy me tocó a Federico, y ojalá nunca sea más aquí en Formosa, a cuántos jóvenes, jóvenes inocentes más van a haber. Porque si no salimos a luchar, a reclamar por justicia, yo creo que esto nunca va a cambiar. Tenemos que cambiar nuestra sociedad, tenemos que cambiar, tenemos que gritar a los cuatro bienes, que nos arrebata lo más cruciado en nuestra vida, que es un hijo, y cómo puede ser que nos queremos todos cruzados. Y yo necesito a la justicia, a la justicia como madre, y tengo mis derechos de saber qué pasó. Yo simplemente quiero saber la verdad, la verdad, no busco venganza, no busco nada, simplemente saber qué pasó, qué hicieron con él, para que yo también pueda dejar. Le agradezco infinitamente a ustedes, y a toda esta gente, a todas las personas, vecinos, amigos, familiares que vienen a acompañar. Tal vez somos poquitos, porque el temor aquí, lamentablemente, que aquí nosotros en Formosa vivimos con miedo, con el temor, con el miedo, pero tenemos que romper eso, porque hoy me toca a mí, ojalá nunca más, sin a otra madre, por no tener que andar recorriendo las calles, luchando por justicia. Por eso yo les digo, no, por favor, no nos quedemos callados, tenemos que levantar la voz. Yo hoy soy la voz de Federico, él me necesita, y él me da la fuerza, porque me tiene de lo alto. Solamente Dios me da la fortaleza y la fuerza, mi hijo, porque él también quiere que se sepa la verdad. Esto no queda en punto. Después que se pretendo que el doctor presentó esas imputaciones a dos personas de alto rango, la policía, el juez Cañete, pide el archivo de la causa, pide el archivo de la causa y la destrucción total de las pruebas que hay. Y esas pruebas están. Y la justicia, ¿por qué no me dan uniforme? ¿Por qué no me dicen que a base de que ellos quieren cerrar? Eso es lo que estoy esperando, saber, saber eso. Porque es muy injusto con todas las pruebas que hay, ellos quieren cerrar así o no. No, yo me voy a encadenarse a lo que fuera, pero esto me tiene que dar una solución, me tiene que dar una respuesta. Vamos a estar con ustedes. Gracias. Gracias. La acompañamos. Gracias a ustedes, gracias a los medios, gracias porque siempre están ustedes presentes, acompañándome. Y no me siento sola, no estoy sola. Y tenemos que luchar, luchar porque no queda otra. Gracias, gracias a ustedes. La justicia, hambre y sed de justicia, tenemos todas las madres que hemos perdido a nuestros hijos. Gracias. Bien, broma. Luzi, no vamos a hacer. Bien, broma. Gracias.